Módulo Académico de Aprendizaje Motores de Combustión Unidad Didáctica 1 Introducción a las Máquinas Térmicas En esta unidad didáctica, usted podrá reconocer los tipos de motores de combustión interna de acuerdo al ciclo termodinámico utilizado en su combustión, diferentes características en los elementos que lo componen, los sistemas que hacen posible su funcionamiento y sus aplicaciones, realizando una revisión de la teoría fundamental muy importante en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte. Los motores de combustión interna transforman en movimiento la energía liberada de un combustible a través del proceso de combustión en el interior del motor, como por ejemplo los motores de los buses y camiones. Cuando el motor de combustión interna transmite la potencia mediante la transformación de un movimiento alternativo en rotativo, a través de un mecanismo biela-manivela, se denomina motor de combustión interna alternativo. Cuando no se utiliza el mecanismo biela-manivela y el movimiento se transmite directamente, se conoce como motores de combustión interna rotativos. En esta categoría se tienen la turbina de gas y el motor Wankel. Los motores de combustión interna utilizan los ciclos Otto y Diesel. El ciclo Otto es el ciclo ideal para los motores térmicos de encendido provocado, MEP o encendido por chispa, que puede ser de cuatro tiempos porque el émbolo ejecuta cuatro tiempos completos, dos ciclos mecánicos dentro del cilindro y el cigüeñal completa dos revoluciones por cada ciclo termodinámico o puede ser de dos tiempos porque el émbolo ejecuta dos tiempos completos, un ciclo mecánico dentro del cilindro y el cigüeñal realiza una revolución por cada ciclo termodinámico. El ciclo diésel es el ciclo ideal para el funcionamiento de los motores de encendido por compresión, MS, conocido también como motor diésel. Comprime el aire hasta una temperatura superior a la temperatura de autoignición del combustible. La combustión tiene inicio cuando el combustible entra en contacto con el aire caliente. En Colombia, el sistema de transporte para carga y pasajeros obtiene su movimiento por medio del motor de combustión interna. Para los futuros tecnólogos en operación integral de transporte, es indispensable la identificación de las diferencias entre los motores de combustión interna de encendido provocado y los motores de combustión interna de encendido por compresión, sus características y sus clasificaciones. ¡Gracias!